Las plataformas digitales y redes sociales actualmente marcan tendencia en el país y el mundo. Hoy, los cibernautas optan por hacer activismo digital, como por ejemplo, realizar peticiones a los gobiernos de turno. Y una de las páginas más utilizadas es Change.org. Usar Change es como, en vez de ir afuera de la asamblea o ir afuera de Caronelet con un cartelito a pedir algo, es entrar a tu computadora y hacer una petición puntual, siempre con un objetivo claro, con una autoridad competente, y donde te puedes sentir identificado con muchos más que no pueden ir contigo a la asamblea o a Caronelet a pedirle algo a ciertas autoridades. Datos de esta plataforma demuestran que hay un aumento del 45% en el número de peticiones y firmas ciudadanas recolectadas en el primer semestre de 2022. Esto, en comparación con el mismo primer semestre, pero de 2021. Una plataforma como Instagram, Twitter, pero para el cambio social, donde puedes unir firmas digitales para que las autoridades respondan directamente a tu pedido por la mejora del sistema de salud, por una silla de ruedas, por una ley para la protección animal. Alrededor de 10 años lleva esta plataforma operando en América Latina, de los cuales dos están en Ecuador. Entre las peticiones más destacadas se encuentra el pedido de firmas para salvar a los delfines rosas, quienes están en peligro de extinción por la contaminación de ríos. Le enviamos tuits al Ministerio de Ambiente, por ejemplo, tanto públicos como mensajes privados, como DMs, correos electrónicos, hasta que sí nos respondieron y dijeron, sí, es un tema importante, que los queremos en la mesa. Y sentaron a las creadoras de la petición con el ministro en la mesa. Y el ministro de tú a tú les dijo, ¿qué podemos hacer? Ok, hay más de 12 mil personas que han firmado esto, significa que es importante. ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa con el delfín? La plataforma cuenta con más de 500 millones de usuarios en el mundo y 1,9 millones de usuarios en Ecuador. Una de las firmas de mayor alcance fue las 700 mil para que las flotas chinas dejen de pescar en las cercanías de Galápagos. Toda esa presión llevó a que las autoridades digan, a ver, hoy en día hay un plan de seguimiento, hay un plan de seguimiento, claro, hay un plan de seguimiento para controlar ese tema de que las flotas chinas no entren y que no se acerquen. En lo que va del año en el país se han realizado 32 entregas de firmas, las cuales han variado con respecto a las temáticas que van desde lo ambiental, social y demás personas que buscan generar un cambio o algún tipo de ayuda para mejorar su realidad o la de los demás. En Quito, Juan Miguel Rodríguez, 24 horas.